Hola, uno de vosotros me ha preguntado lo que está escrito aquí a la derecha, que es, como podéis ver, un segundo, buenas, está representando el método del simplex, que veis acento donde hay que ponerlo, y un paso que no entiendo, al pasar la tabla T0, esta es la tabla T0, a la tabla T1, que es esta, en la foto que te adjunto, entiendo por qué tu nueva base es H1, H2, X3. Cuidado, esta no es mi base, estas son mis variables básicas. La base son las columnas correspondientes a estas tres variables en la matriz A, es decir, mi base serían las columnas de H1, de H2 y de X3, que son, en este caso, 1, 0, 0, 0, 1, 0, y X3, 1, 2, 2. Esta es mi base. Si no confundáis la base con las variables básicas, sobre todo en el examen, porque eso tiene penalización. Y entiendo de dónde salen los valores de las columnas H1, H2, H3 y X3. Y que H1, H2 y X3 tengan que ser 0. Efectivamente, bueno, cuidado, esto no es cierto. Aquí hay una confusión, que además es frecuente. Entiendo por lo que está escrito aquí que a lo que te refieres son a estos tres valores, H1, los correspondientes H1, H2 y X3. Estos no son los valores de H1, H2 y X3. De hecho, estos valores, bueno, los valores que toman H1, H2 y X3 son los valores de las variables básicas, que son los que resultan cuando en el sistema original quitamos, o hacemos 0, el resto de variables. Es decir, las variables X1, X2 y H3 son, esas son las que son 0. Y estas tomarán el valor que corresponda cuando los términos correspondientes a estas variables se hagan 0. Y efectivamente, si hacemos ese trabajo, los valores que toman esas variables son los que ponemos aquí. Esto lo llamamos, de hecho, UB, nivel de realización de las variables básicas de esta base que acabo de señalar aquí. Si queremos la base 1 correspondiente a la tabla B. Entonces, a partir de esta ecuación que tenemos aquí, que lo que dice es lo siguiente, 0 igual a menos Z, menos X1, más X1, más 2X2, más 3X3, creo que estos son 2, más 3X3, más 0, esto es 0 y no los los pongo. Perdón, aquí he puesto un... esto sobra. Esto es lo que está escrito ahí cuando añado las variables que he eliminado por simplicidad en esta tabla. Entonces, como estos términos son 0 y en la base inicial H1, H2, H3 son 0, lo que tengo es 3 igual a 0. Bueno, pues esta es la ecuación que yo cambio, y ahora voy a explicar por qué y de qué manera, para llegar a esto, que es una transformación de esa fila primera, de la que está señalada aquí en rojo, haciendo transformaciones válidas. Pero esto que tenemos aquí, este 0, este 0 y demás, y menos 3 medios a lo que luego te refieres, no son los valores de las variables, son los coeficientes, en lo que se han convertido los coeficientes, la función objetivo de las diferentes variables. Entonces, sin embargo, coma, no entiendo de dónde sale ninguno de los valores de la columna X1 y X2, ni por qué X1 igual a 1 medio, X2 igual a 1, y por qué H3 igual a... Entiendo que esto es menos 3 medios, no 3 medios, para empezar, e insisto, para otro acento, estos no son los valores. Esto de aquí, esto es lo que llamábamos vector de criterios del simplex, por la base 1, que tienen valores menos 1 medio, 2, 0, 0, 0, y menos 3 medios. ¿Vale? Entonces, lo que yo hago es transformar el sistema de ecuaciones del que yo parto originalmente, voy a borrar esto para limpiar la tabla, lo que yo hago es el conjunto de ecuaciones con el que trabajaba inicialmente, lo convierto de forma que a mí me resulte conveniente leer lo que queda. Bueno, entonces, si yo elijo como variables básicas H1, H2 y X3, lo que yo quiero tener es unas columnas de la matriz de identidad en esas correspondientes a esas variables. Aquí tengo una columna, la correspondiente a H1, primera columna de la identidad, la segunda correspondiente a la segunda variable básica, H2, y aquí la tercera. Lo que quiero encima es tener estos ceros. Entonces, la forma de hacer eso es, bueno, cuando yo hago esto, lo que estoy haciendo es introducir como variable básica X3 y que salga H3. Es decir, si queréis, estamos introduciendo esta variable y sacando esta variable. Entonces, cuando yo hago eso, lo que estoy haciendo aquí, como he dicho antes, es forzar a que las variables que son diferentes de H1, H2 y X3 sean 0, y estas tomarán los valores que sean. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí están las operaciones que hago. Primero, esta fila 3 es la antigua fila 3 dividida por 2, lo cual me queda el 24 entre 2, 0 entre 2, etc. Y tengo esta fila que tengo aquí. Y luego lo que yo quiero tener son ceros aquí y aquí que no los tenía en la tabla anterior. Y mantener los ceros y unos que ya tenía de estas columnas que estoy señalando, que efectivamente son iguales que los que tenía aquí. Entonces, para eso hago estas operaciones que aparecen aquí. No voy a explicar ahora el detalle, pero de esa manera consigo estos ceros, estoy buscando, y no deshago ni estos ceros ni estos unos que quiero seguir manteniendo. Y lo que quiero es tener ceros en los criterios simples de las variables básicas, porque esta ecuación que tenemos aquí la puedo escribir como menos 36 igual a menos z menos un medio de X1 más 2X2 más 0X3 más 0H1 más 0H2 menos tres medios de H3. Bueno, antes de explicar lo que significa esto, lo que digo es para construir esto, lo que yo hago es apoyarme en esta fila que tengo, en la que se ha convertido la antigua fila 3, la nueva fila 3, de 3'. Si yo multiplico esta fila por 3 y se la resto la antigua fila 0, es decir, hago lo que pone aquí, pues obtengo estos valores. Entonces, eso es una transformación, estoy utilizando las ecuaciones de las filas 1, 2 y 3, y estoy haciendo en el fondo una tarea de sustitución. Entonces, cuando hago eso, me queda una ecuación que junto con las otras tres es equivalente a las cuatro de las cuales partía. Entonces, lo que yo leo aquí es lo siguiente. Como esto es 0, esto es 0, esto es 0, lo puedo tachar. Como las variables básicas son H1, H2 y X3, quiere decir que esto, lo he escrito aquí, es 0, esto es 0, esto es 0. Entonces, ¿qué queda? Que z igual a menos 36. Entonces, ¿de dónde salen los números? Salen, voy a hacer las operaciones que he dicho antes y que aparecen indicadas aquí. El significado que tiene es que al final la z es 36. ¿Y para qué sirve esto? Pues sirve para lo siguiente. Si yo, ahora, en esta situación donde todos los términos en 0 me planteo que, oye, ¿y qué pasa si X2 no fuera 0? Que está hecho todo menos X2. Entonces, si X2 valiera T, en ese caso, lo que pasaría es que este más 2T pasaría restando al otro lado y en el fondo tendría Z igual a 36 más 2T. Entonces, estos términos que obtengo como conversión de los coeficientes, la función objetivo que tengo aquí, representan el incremento unitario que experimentaría la función objetivo cuando la variable correspondiente, que es no básica, tomara valor 1. Es decir, en general, claro, aumenta, como todo es lineal, aumenta en este factor multiplicado por el valor que tome la variable. Eso es lo que representan estos términos. Entonces, a la pregunta de dónde salen estos valores, este menos un medio, dos, menos tres medios, de hacer uso de esta fila para hacer una conversión de la fila 0 original. Esta cuenta está hecha de otra manera en los apuntes, donde se dice hay una sustitución y demás, revísalo, porque en el fondo esta conversión hecha a través de operaciones con fibras es equivalente a hacer una sustitución. Y está en los apuntes, en, vamos a ver, en esta página. Cuando tenemos, tenemos el sistema de ecuaciones antes, en principio, hay dos iteraciones y puedes seguir los cálculos con detalle. Pero cuando empezamos con este sistema de ecuaciones, que tenemos aquí, decidimos introducir x3, y lo que hacemos es, de la tercera ecuación, bueno, vamos a ver, más abajo, así, de la tercera ecuación la convertimos, despejamos x3 y sustituimos en el resto. Entonces, cuando hacemos esa sustitución, por lo que aparece, al sustituir x3, el término x3 hace cero, los que tenía cero tienen cero, y entonces nos aparece la fila, esta, que tenéis aquí, ¿vale? Que es idéntica a la que hemos obtenido según las operaciones que decía por filas de antes. Entonces, eso se obtiene de esa manera, que es equivalente a despejar x3 en la tercera ecuación y sustituir en la de la función objetivo, o hacer operaciones por filas, como está descrito aquí. Y el significado de esos términos es el que acabo de decir. Los ceros que aparecen, las variables básicas, más los términos restantes, que son 0, porque las variables no son básicas, me permiten afirmar que cuando una variable que no es básica, como por ejemplo x2, este 2 representa el incremento unitario de la función objetivo cuando esta variable toma valor 1. Y en general, cuando toma valor t, el incremento de la función objetivo será 2t. Espero que esto resuelva tu duda y, de nuevo, te animo a escribir mejor y que seas preciso, porque, insisto, estas no eran los valores de x1, x2 y h3, sino los valores y el criterio y el síntesis. Espero que haya sido de ayuda.